Hola muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Starcraft, jugando en cooperativo Han puesto un nuevo héroe, que es este, Skarax, el... como se llama, el Hacedor o como le llamen También han metido una nueva misión, que no se cual será de ellas, pero bueno, va a ir en aleatoria Si sale la misma, pues bueno, que se le va a hacer, o sea la misma, alguna que ya hayamos hecho Pues, se siente ¿Y como va este campeón? Pues básicamente es muy similar a Artanis O sea, manejas la lanza de Adun, se pasa en irla mejorando Y como unidades puedes hacer así... no sé si puedes hacer... solo puedes hacer las unidades voladoras y algunos tanques Puedes hacer el coloso, puedes hacer la nave de Fénix y alguna cosilla más por ahí Así que venga, vamos a darle caña Me parece muy raro, ¿no? que hayan metido un nuevo héroe Me cuesta hablar Que metan un nuevo héroe, no sé O sea, yo esperaba que... que eso lo fuesen a dejar así, que el juego ya quedase así Hasta que salgan las nuevas misiones Pero parece ser que le van metiendo pequeñas actualizaciones Y eso está muy bien, la verdad Mola Después hasta la... va, este ya lo hemos hecho, ya ha tocado Pero va, no pasa nada La misión no debería ser complicada O sea, yo por lo que he visto, o sea, con Carax Puedes lanzar un mogollón de ataques orbitales Entonces los trenes te los cargas en un pispás Les escupes y se mueren, básicamente Y a ver qué tal se nos da Es que no sé si puede hacer algún tipo de unidad a pie No sé si puede hacer acechadores o fanáticos No estoy seguro Es que si no, ¿de aquí a qué puede hacer mi primera unidad? Que son tanques Pues te cagas Este funciona un poco como Swann La verdad Y bueno, pone que es para jugadores veteranos Yo he sobradísimo en eso Y bueno, como siempre Esperar que la puta barra cargue Que podía espabilarse, ¿eh? Vamos a jugar con un nivel 14 Topstar Ya, como es nivel 14 que haga él todas las cosas No, nosotros no hacemos nada ¿Qué pasa? Le cuesta, ¿eh? Pero poquito a poquito La verdad, gente No sé qué más juegos subir Yo estoy súper enganchado al ISAC Por eso estoy subiendo menos de este Ya no es un vídeo diario de esto Porque básicamente estoy con el ISAC a tope Y de vez en cuando subo vídeos del ISAC Por no decir... Bueno, de vez en cuando Todos los días, básicamente Y no sé qué más juegos subir Acepto sugerencias y demás Podría... No sé Es que tengo un porrón de juegos Y no sé No sabría cuál subir Había pensado en subir algún Resident Evil Tengo del 4, el 5 y el 6 Podría subir cualquiera de los 3 De hecho, creo que tengo el 4, el HD La nueva versión esta Creo que es un HD de un HD Igual que el 1, ¿no? Que hicieron Resident Evil el normal Hicieron el HD, no sé si fue Cube Hicieron otra remasterización para el PC Vamos, que fue un desfase Fue una remasterización De remasterización De remasterización Una parida así Tiene suficientes minerales Y aquí están las investigaciones Para mejorar la nave Mira quién está aquí Debe de ser mi día de suerte El dominio me ha contratado Para destruir unos trenes Que llevan peligrosas armas de moedos Interesante, colega Como Amon es nuestro mutuo enemigo Puede que os interese uniros a la partida Me vendrían bien uno o dos socios para esto Bueno, vamos a ir viendo que puedo construir con Sí, vale, puedo hacer el acceso Entonces Podré invocar unidades a pie, digo yo Pero bueno, de momento Sondas, sondas, sondas Y ahora pilones Vamos a hacer unos piloncillos Vamos a meter alguno por aquí Para poder hacer aquí las cositas Y hacemos esto también Porque bueno, hay que intentar Optimizar el uso de los recursos Y como se está pasando Pues vamos a hacer la otra ya también Ahora cuando llegue a los 125 Pongo el acceso Vamos a ponerlo aquí Y más unidades Unidades a saco De esto de momento nada Hasta que vayamos a por lo otro Nivel 8 de comandante Bueno, esas cosas Hasta tener más nivel con el comandante Nada Y mira, nos cuesta 5 Cada disparo O sea, es una salvajada Puedes empezar ¡Pum! Y empezar a disparar ¡Pum! 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 Así que en eso De puta madre Voy a ir haciendo la forja ¡Ey! Y un piloncillo más ¿Qué otraceso? ¿Qué cojones? Bueno, espera Porque igual ya puedo hacer... No Núcleo cibernético No puedo hacer el núcleo cibernético ya Necesito la... Ah, claro Que aún no se construyó la ceso ¡Joder! ¿Cómo estoy? ¿Qué? Y vamos a hacer otro acceso más Hacemos sonditas Que van a ir para aquí Y empezamos a hacer unidades ¡Ah! Sí que puedo hacer fanáticos Bueno, aquí se llaman vigilantes Pero bueno, son fanáticos Y los viborizadores Ah, puedo usar cronos Y modo fase Bla, bla, bla Puede mejorarse Bueno, vale Empezamos a hacer unidades Él también está ya Empezando con sus unidades Vamos a hacer otros tres Hacemos otro fanático Podemos empezar a... No, no podemos empezar a mejorar la forja Ponemos los otros para que vayan para allí No, no podemos empezar a mejorar la forja Coño, si él ya... Él ya... Acabó con eso Entonces es que me estoy desplegando muy lento Maldición Bueno, también tiene más nivel Seguro que él puede... Tiene algún tipo de mejora para esas cosas Bueno, tengo los dos accesos Control 2 Y hacemos fanáticos Que es lo único que podemos hacer de momento Bien, podía ayudarme, ¿eh? Al acabar de... Matar... Bueno, no le cuesta, ¿eh? Ah, veis, es que... Él invoca cosas y... Cosas muy guays Yo de eso no puedo Y bueno, vamos a empezar ya con las instalaciones robóticas Vamos a poner algún piloncillo por aquí Porque si no... Uno de los trenes está saliendo ahora de la estación Vuestro objetivo principal es destruirlo No jodas Se mueve bastante rápido Debemos reaccionar con la misma agilidad Ah, bien, guay Me está ayudando Mola Así me gusta, colega Esta mierda Onda de cronos Aumenta la velocidad de producción De todos los recursos amistosos Joder, un 200% Esto mola que te cagas ¿Y cuántos recursos cuesta? No cuesta nada No cuesta recursos De puta madre Esto ya está Venga, que ya nos da para construir el nexo Y vamos a petarlos Vamos a disparar ¿Qué cojones ahora que puedo? Una fuerza enemiga se dirige a nuestra posición Estoy a disposición ¿Por qué está este aquí? Un objetivo principal ha sido destruido Confirmado Hemos asestado un buen golpe Hombre, si es que estoy la polla Joder, que caros son, ¿no? Los inmortales ¿Valían tanto antes? No, ¿verdad? Son por el tío este No pueden valer tanto Estoy a tu disposición Puras a dar En fin Vamos a aumentar la producción Y un cronos operativa Esto debería mejorar la eficiencia de las estructuras No jodas El despertado Bueno, ya puedo mejorar la lanza de Adun El enemigo será purificado Haz más unidades Estoy seco, ¿eh? De minerales ¡He despertado! ¡Nos enfrentamos al enemigo! ¡Dios, que me revientan! ¡He despertado! ¡Ordena! ¿Qué? ¿No me curas con tus unidades? ¡Cachondo! ¿No pueden? ¿No pueden curar a los protos? ¿Las unidades Terran? Ahora me entero, ¿eh? Han cargado otro tren Aseguraos de que no entregan ese cargamento ¡Fuan, hombre! Por supuesto Vamos a hacer más fanáticos ¡Vamos a hacer más fanáticos! ¡He despertado! ¡Identifica! Vamos haciendo más fanáticos ¡Casar del templari! ¡Protocolos alineados! ¡Y empezamos! ¡Bloom, bloom, bloom! Dios, es que me emociono, ¿eh? Empiezo a disparar ahí, sin parar ¡A tomar por culo! Objetivo principal destruido El objetivo ha sido detenido ¡A tomar por culo! Pasa que es que yo quiero empezar a hacer de estos Pero es que son... Son carísimos, tío ¿Por qué no... ¿Será por ser el tío así como es? Y para mejorar esto que necesito Preparaos para el combate Bueno, necesito el consejo crepuscular Y vienen por el otro lado Vamos, vamos, colegas Ulas Ataru He despertado Joder, como mola Si es que mola un huevo, tío Al caso, necesito hacer El consejo crepuscular Merda, aquí no puedo, claramente Regreso para servir Allá vamos Volad ese tren y sembrad el caos Tengo que hacer pilones, pilones Vamos a mejorar Vamos con el ejército para aquí Por eso aún no puedo Necesito la bahía robótica Que vaya haciendo de esto Joder, si que son un huevo Mi presencia aquí no es necesaria Hay un tren yendo a toda pastilla en la última vía Si queréis cogerlo será mejor que os deis prisa Un objetivo principal ha sido destruido Hemos contenido al objetivo con éxito Me siento un poco inútil comparado con mi compañero Vamos rápido por aquí Los cañones entornarán cánticos Bueno, necesito hacer la dichosa bahía robótica Regreso para servir Ya volvemos aquí mismo ¿Y este aquí? ¿Están parados? Ven aquí, colega Venga, que nos llevamos un extra de experiencia Llegará la hora de la verdad Las fuerzas enemigas se aproximan a nuestra base A tomar por culo A mi compañero ni Dios lo toca Nuestro deber nunca termina Llegará la hora Uy, yo a esos no los puedo pegar Estamos jodidos Ahora los puede matar él Nuestros cañones entornarán cánticos Bueno, ¿y aquí qué mejoras puedes hacer? Bueno, vamos a hacer lo de los centinelas Vamos a hacer ya colosetes Que ya puedo Mejoramos más las unidades de aquí Salen trenes de dos estaciones a la vez Por lo visto intentan respetar el horario ¡Ay, qué gracioso es! ¡Madre mía todo lo que tiene el colega! ¡Yo no tengo nada! Bueno, pues tú te encargas de esa Voy yo por la otra Yo que sé Yo que sé, colega Vamos a echarte un cable Hemos acabado con casi la mitad de esos trenes Buen trabajo, comandante Objetivo principal destruido Sí, así me gusta Mejoramos esto más Y ya no se puede mejorar todavía más ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? Tus aliados están en combate No, si yo también Porque hay unidades por ahí tiradas Joder, todo lo que tiene el tío este ¿Qué? ¿Qué? No entiendo muy bien estas estadísticas ¿Te dan más experiencia por construir así a lo loco? No, eso es interesante No sabía yo eso No sabía yo eso Pues yo también quiero ¿Qué cojones? Voy a empezar a construir a lo loco A ver si así me da más experiencia ¿Por qué digo yo que eso está construyendo a lo loco? Deberíamos interceptarlo Tus aliados están en combate Bueno, hacemos más de estos Un poquito más de los otros Los enfrentamos al enemigo Me imagino Hay que hacer piloncetes Si el tío ese ya se pasa la fase solo Ya no me necesita Yo sirvo para tirarle esto Y que empiece a construir como un loco, ¿sabes? Normalmente recomendaría robar un tren así Pero con estos tíos Probablemente sea mejor cargárselo Yo voy a ir dándole a todo Por si no sé Mejora completada ¿Este qué? ¿Es el tren secundario? No, el tren secundario va por abajo Este es uno normal Tus aliados están en combate ¿Dónde vas? ¿Te he colgado? ¿Querrán para tener espacio para hacer más? Ahí va, míralos Ahí los envía a todos A la guerra Este sí que pipea, este colega Bueno, pues voy a dejar que los destroce Si es lo que quiere Porque si no le tiro ya Le empiezo a disparar el ataque orbital Un objetivo principal ha sido destruido Fin del trayecto Y ahora que toca Porque este tío se le ve moviéndose hacia aquí No sé si toca ya No sé si toca ya Este Por si acaso me vengo aquí Quedo como un pro Si ahora él me ve ahí Y ve que lo sé Que me tengo timeadas las cosas Necesitas más gas bespino Ahora voy petado de gas bespino O sea, me falta gas bespino Te lo juro Yo también sé hacer muchas unidades Bueno, claro Esto sirve Para ahora pasarle Lo de que construya más rápido Y podría hacerlo con todos Se acercan invitados a la base Y no creo que vengan en son de paz Que no, Lisa Que no Que vengan Yo aquí les espero Coño, si ya había aquí a alguien Destruidos No queda ni rastro Hostia, hostia Que me peta Hostia, si no veo No puedo disparar Bueno, pero aún así Ahí hay muy poquitos Va, que le den Ya va él ¿Para qué voy a ir yo? Vamos a hacer fanáticos a tope Vamos a petar la cola de producción Esto ni de coña Me va a dar tiempo Joder Es que no necesita mi ayuda Venga, va Le ayudo con mi bombardero Va, es que no necesita mi ayuda Objetivo principal destruido Nuestro objetivo ha caído Pero eso es en verdad El nivel del héroe Que aquí seguro que se nota mucho Mucho más que la habilidad para jugar Hostia, aquí me va un poco Lagueado, eh Con tanta peña Si, si Si no sobra Un objetivo principal ha sido destruido Bien, guerreros Muy bien Eso sí que es saber subirle la moral a las tropas Muy bien, guerreros Muy bien Voy a usar Por usar el láser A ver qué tal es A ver Bien hecho Objetivo adicional completado El despertado Y ya solo queda Un tren Y aquí lo vamos a esperar Tus aliados están en combate Ah, qué bien se lo pasa a mi colega He detectado un ataque enemigo Se acercan deprisa Joder, si es que mola un huevo Venga, tiramos otra vez de esto Dispongo a activar la aceleración Cronos La producción de las estructuras Mejorará notablemente Creo que no debe de quedarles mucho material que enviar Casi los tenemos, comandantes Y a ver si pasa de aquí Joder Ha sido a gusto Jugar con gente que pipea más que tú Y bueno, es que no es que sea muy complicado Que alguien pipee más que yo en este juego Venga, venga, venga Por ellos, por ellos Que no decaiga la... Joder, aquí me está dando... Aquí sí que me está dando lag Pum, 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 pum Ahí, gastando todo el poder No hay suficiente energía Objetivo principal destruido Hola Toma ya, tocado y hundido Vas a poner la IGG Y con esto cerramos el trato Ha sido un placer trabajar con vosotros Madre mía No, si no te da más... Más experiencia Ojo, oficial de misiones He desbloqueado el retrato de Zagara Wow ¿Qué desbloqueé? Aumenta la velocidad de producción De todas las estructuras amistosas Un 15% Joder Ese tío mola un huevo Y estos son los monolito... Estas son las unidades Estas defensivas De la campaña Y bueno gente, eso ha sido todo Nos vemos en el próximo episodio Del legado del vacío Hasta luego